Esta mañana se llevó a cabo un bloqueo sobre el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo a la altura de la Terminal 1 por un grupo de manifestantes, familiares y amigos de presos recluidos en el Ceferezo número 1 del altiplano, los cuales exigen mejores condiciones para sus internos. De inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron dialogar con los manifestantes. Al no haber un acuerdo, reflejaron a este grupo por la fuerza para poder reabrir la circulación. La circulación fue reabierta y los más afectados, por supuesto, en estos casos son los pasajeros que tenían programado algún vuelo. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.